Hola, ¿cómo están? Soy el médico. Bueno, debido a la gentileza que han tenido muchos de ustedes en preguntarme cómo es el tema este de estar en una agencia donde pueden elegirlo a uno para hacer publicidad, les respondo que es como ya les conté ahí en mi estado. Un día yo estaba trabajando en el diario y bueno, mediante una promoción que hicieron, dijeron claramente que precisaban personas de más de 40 porque nenes lindos y nenas lindas hay cantidad en Uruguay que tenían muchos, pero que para determinadas publicidades les hacía falta personas de más de 40. Yo ya tenía creo que 45 en ese momento y por percodire, como dice el italiano, me anoté en esa agencia y resulta que bueno, me empezaron a llamar y en la medida en que mi forma de expresarme, mi cara, no sé, siempre fui pelado, así que por ese lado, ellos quieren un determinado tipo de personas distintas de manera de que cuando las agencias de firmación de avisos publicitarios vienen a contratar a alguien y le piden, quiero señores pelados, quiero señores gordos, quiero señoras de tal o cual tipo y eligen cuatro o cinco personas que den lo que se llama el biotipo, o sea el tipo de persona, le hacen una prueba como me hicieron a mí y muchas veces uno queda, otras veces no queda y le pagan solo si queda. En el caso de que quede, lo convocan a un lugar como ya vieron que me convocaron a mí a Punta del Este, se hace la firmación bajo la dirección de un director de cine o de videos y de muchísimas personas que están alrededor de él, sonidistas, camarógrafos, escenógrafos, maquilladores, en fin, todo ese tipo de personas. Ayer, por ejemplo, en el caso del aviso este donde intervino Susana Jiménez como estrella principal, yo le calculo de haber ido 100 personas probablemente. Nos llevó todo el día, desde las seis de la mañana hasta las siete y media, las ocho de la noche cuando volví de Punta del Este. Pero bueno, fue una linda experiencia, se hicieron varios cortos publicitarios, no se van, no se terminan estas semanas, se terminan, ahora hay que editar que se llama, pero ya les digo, no buscan ni personas con experiencia especial de actuación, simplemente buscan tipos de personas. Si ustedes observan las fotos verán que hay una persona bien alta, de barba blanca y cabello blanco, otro bien petiso con el pelo enrulado bien blanco y yo, que no soy ninguna de los dos tipos. Y bueno, intervenimos los tres, una previa selección, llevó a que quedáramos tres y luego actuamos los tres en distintas formas de actuación, se nos da un diálogo, se nos hace repetir la escena hasta que sale bien, luego todo eso se compila en un aviso publicitario y se le entrega a la firma que contrató el aviso. La firma paga y la agencia donde yo estoy, que en este caso es Jazz, me paga a mí. De esa manera se cierra el círculo y quedo yo con un antecedente positivo, que tengo varios obviamente debido a que he intervenido ya en varios avisos publicitarios. Es una actividad más, es un dinero extra, en el que uno lo que tiene que hacer es ser puntual, ser serio en la medida en que uno tiene que presentarse a determinada hora con la ropa que le piden. Cuando es una ropa de carácter que se llama, o sea, si me piden a mí que me vista de pirata, me dan la ropa de pirata porque los vestuaristas tienen ropa especial. Cuando no, le piden a uno saber si tiene ropa deportiva o si tiene ropa sport, o si tiene ropa de alto sport, o si tiene ropa de gala, uno dice que sí, porque seguramente ya le queda bien y además es de la medida apropiada y trabaja con esa ropa. En general no hay ninguna, la ropa no sufre casi nada, no hay, excepto ayer creo que cuando yo hice un video de cocina, creo que se salpicó la camisa, pero justamente era de la producción, no era mía, así que no hubo problema en ese sentido. Cualquier persona se puede notar, ponen agencias de modelos, aunque suena raro el nombre, así se llaman, llaman, van allí al lugar, les hacen fotos, hay varias, varias agencias, hay como 15 agencias con distintos nombres, van al lugar, les hacen unas fotos para colocarlos de frente, perfil, a veces hablando, a veces no, para que las agencias de filmación cuando vienen, la productora que se llama de aviso publicitario, pueden elegir un tipo que a la productora le interese de acuerdo al aviso que han contratado, y eso es todo, no tiene mucho misterio. A veces al envejecer uno lo llaman más seguido, a veces no lo llaman, a veces uno engorda demasiado, y también sirve, otras veces adelgaza mucho, también sirve, o sea, es realmente, buscan personas, no digo de pueblo, así, comunes y corrientes, pero también, me acuerdo, en un aviso publicitario yo perdí, porque quise hacer de feriante y no me salió, y me ganó una persona gorda y muy simpática, además, que pareció un feriante y me ganó. Bueno, eso es todo.